¿Cómo se ha desarrollado las técnicas de desarrollo de las técnicas de desarrollo de las técnicas? Creo que en un principio, más que desarrollar nuevas técnicas, fue experimentar haciendo colaboraciones entre diferentes técnicas para expandir los alcances de cada una y ver a qué otros lugares pudieran llegar. Por ejemplo, al principio estuve, durante mi estancia de investigación en Japón, que fue una estancia de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón y CONACYT, estuve investigando sobre colaboraciones entre diseñadores, artistas y artesanos para la preservación de técnicas tradicionales, pero en mi experimentación material estuve trabajando en estas mezclas de cestería tradicional en bambú y tejido en pedal en seda y con cerámica y shibori. Entonces, ahí fue cuando empecé a experimentar qué pasaba con estas uniones. Después de eso, ya empecé a experimentar con nuevos materiales, en donde sí tuve que desarrollar nuevas técnicas, como en la cebolla, pues porque es algo que no existe, entonces tuve que experimentar mucho, ser resistentes, que pudieran ser durables. Y, por ejemplo, en mis textiles con azúcar y sal, pues también tuve que experimentar mucho hasta llegar a, sobre todo, a crear mis nuevas herramientas y a ver cómo podía trabajarlos, porque el azúcar lo trabajo cuando está muy caliente, a más de 120 grados. Entonces, pues tengo que mojarme las manos en agua con hielo y ya para poderla manipular y poner, o sea, pongo capas también de algodón y esas experimentaciones me llevaron también a nuevos resultados.